Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid y hoy, sí, de fondo nos toca hablar de nuestro personaje principal, el Thrust Blazer, porque va a tener una mejora, va a tener una nueva vía y ahora sí chicos, este personaje va a ser sumamente útil, sumamente útil, o sea, el de fuego no es malo, pero sí, se queda corto gracias a los personajes que han salido, pero este personaje, con la mejora que va a tener y la nueva vía y el nuevo elemento, va a ser increíble, el Thrust Blazer será de la vía de la armonía del elemento imaginario así es, el personaje va increíble, o sea, ya el elemento gana mucho, o sea, el imaginario sabemos que es muy muy bueno y la vía de la armonía, buenísimo también, porque el personaje ahora será el papel de support recordemos que el Thrust Blazer, primero fue un DPS de físico, luego pasó de hacer un support o sea, un, perdón, un tanque de fuego, y ahora será un support de imaginario así es, esto está fenomenal, fenomenal, algunas habilidades se quedan, no tengo algunos efectos adicionales que tienen pero sí más o menos para que nos vamos haciendo la idea de cómo va a funcionar el personaje, bien entonces, esta no es la imagen del nuevo Thrust Blazer, solamente es una imagen de referencia para que sepa que estamos hablando de ambos Thrust Blazer y lo interesante también, que ahora va a tener más utilidad el personaje, mucho más bien, básico, 50% de su ataque como daño y de imaginario a un solo enemigo habilidad básica otorga una bendición a un solo aliado de forma permanente cuando se usa nuevamente, la bendición se mejor, se moverá al objetivo más nuevo o sea, lo que quiere decir lo siguiente esta habilidad, además va a tener un efecto adicional que no la tengo no tengo el efecto adicional que tiene la habilidad básica pero bien, ya sabemos dos de los efectos que tiene lo primero es que le va a dar una bendición, o sea, le va a poner un estado a los aliados que se llama bendición y eso va a durar permanentemente todo, toda la partida toda la partida ahora bien, si ya a un aliado, vamos a suponer, yo le tiro la bendición a Blade y luego se la quiero, imagínense que se la quiero tirar a Dungeon en forma dragón o se la quiero tirar a Silly si se la lanzo a otro aliado se le quitará a Blade o se le quitará al primero que la tiene y se pasará al segundo de forma permanente también otra vez o sea, solamente se le quita la bendición cuando yo lo decido esto es buenísimo solamente se le quita la bendición cuando ustedes lo decidan o sea, si yo no quiero que lo tenga ya Blade se lo voy a pasar a Silly permanente y ya me voy a básico puro esto es buenísimo porque nos está diciendo que vamos a ahorrar un montón de tiempo más adelante vamos a ver qué es lo que hace la bendición por el talento porque el talento tiene un montón de efectos loquísimos definitiva aumenta el efecto de rotura de todos los aliados según el efecto de rotura que tenga el Thrust Blazer y además tiene un daño un efecto adicional que se va a llamar el último giro que no sé realmente no tengo la definición de ese efecto pero más o menos ya nos estamos dando cuenta que el personaje va a ayudar un montón a todos los aliados a todos, a todos, a todos porque subir el efecto de rotura es buenísimo para los personajes que hacen múltiples golpes un Jin Yuan un Dan Han forma dragón un Jin Liu todos esos personajes que golpean varias veces a un mismo objetivo rompen la firmeza rapidísimo entonces aprovechan más el efecto de rotura porque cuando revientan el escudo le hacen ese daño explosivo brutal entonces buenísimo personaje ahora bien vamos a hablar del talento porque en el talento es donde vienen las cositas buenas para que entendamos qué es lo que va a ser la bendición vamos a ver la bendición se va a dividir en tres partes parte 1, parte 2 y parte 3 vamos a ver la parte 1 cuando el aliado que tenga la bendición usa una habilidad a un enemigo el Thrust Blazer inmediatamente va a hacer un ataque que le va a causar daño de imaginario dependiendo de su ataque en base a su ataque este daño sigue el tipo de elemento del aliado bendito inflige daño a la firmeza o sea vamos a ver lo que nos está diciendo es lo siguiente no vamos a interpretarlo de mejor manera yo le tiro la bendición a Blade Blade ataca a un enemigo el Thrust Blazer inmediatamente hará un ataque de seguimiento o sea atacará a ese mismo enemigo y va a atacar en base al mismo elemento que tiene Blade porque Blade es el que tiene la bendición esto es buenísimo porque quiere decir que vamos a romper la firmeza de los enemigos como si fueran papel chicos como si fueran papel imagínese con Jin Yuan imagínese con Jin Liu imagínese con Dan Han Forma Dragon tú tiras la carga máxima del básico de Dan Han Forma Dragon que son tres golpes varios golpes le baja un montón la firmeza y luego viene otra vez el Thrust Blazer y hace más daño del mismo imaginario entonces del mismo elemento que tiene Dan Han Forma Dragon entonces la firmeza bajará de forma brutal o sea buenísimo buenísimo entonces vamos con la segunda pasiva de la bendición cuando el aliado que tiene la bendición supera la debilidad del enemigo el Thrust Blazer infligirá daño en función del 250% de la resistencia del enemigo o sea en base a la resistencia que tenga el enemigo esto es buenísimo porque si es un boss entonces tiene más resistencia vamos a darle más daño la fórmula la fórmula del daño será de la siguiente manera fíjense la fórmula será 1.5 por la dureza para entender cuánto daño va a ser el 150% de la resistencia a los enemigos entonces lo único que tenemos que multiplicar para saber el daño 2.5 por la firmeza que tenga el enemigo por el daño de debilidad del break y ya ahí sabemos el total de explosión que vamos a hacer con el 150% bastante fácil de calcular ahora bien esto esto nos sirve para un montón de estrategia para un montón de estrategia primero lo que tenga Cyber Wolf o sea lo que tenga personajes que puedan bajar la defensa va a ser buenísimo con el Trash Blazer porque cuando tú rompes la debilidad con un enemigo que tenga de muchos debufos el daño es muy explosivo es muy potente muy potente entonces quedan bastante bien con Cyber Wolf con Pela con todos esos personajes que bajan bajan la firmeza ahora bien también nos está diciendo que este Trash Blazer no necesita o sea se va a adaptar a cualquier elemento cualquier elemento que tenga débil el enemigo porque si tú tienes un solo aliado que sea débil a ese enemigo a ese elemento o sea tú tienes un aliado que tenga que le va a pegar duro por el elemento del enemigo ya con uno solo que tú tengas ya el Trash Blazer pegará con ese mismo elemento porque al ponerle la bendición vas a pegar por ese mismo elemento entonces es brutal es brutal creo que uff por los cielos pone esto pone pone bastante bien al Trash Blazer dentro de los supports que tenemos ahora una mecánica bastante interesante muy 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 interesante vamos a leer la pasiva número 3 dice cuando se supera la debilidad de un enemigo o sea cuando el enemigo tú le pegas ruptura y él se recupera recibirá una barrera de dureza una barra de dureza especial con longitud aumenta con su dureza original la barra especial se puede reducir como una barra normal como la normal cuando le pegamos con los elementos pero se propone instantáneamente al romperse cuando la barra especial se rompe el enemigo recibirá el mismo daño de efecto de ruptura y efectos de rupturas o sea el mismo daño de ruptura y efectos de rupturas o sea daño con el tiempo y efectos de daño por romper la ruptura es decir congelación sangrado o sea todos esos elementos se van a aplicar igual cuando el enemigo se recupere del estado se eliminará la barra de especial uy 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 vamos a ver tiene un tercer efecto el personaje cuando él rompe la debilidad cuando se le rompe la debilidad del enemigo cuando el enemigo se recupera no va a aparecer la barra o sea por encima de la barra de efecto de ruptura o sea la barra del elemento va a aparecer una nueva barra de otro color que no va a ser blanco esa barra era amarillo amarilla la barra esa barra lo que va a ser lo siguiente va a ser igual que la barra del elemento va a aguantar exactamente lo mismo pero va a tener un efecto que cuando se rompe se rompe el efecto cuando se cause efecto de ruptura a esa barra va a ser igual como si le causamos efecto de ruptura a la barra original del enemigo pero pero el efecto del daño será aún mayor y también y también lo que son los efectos de sangrado serán aún mayor más potente mucho más potente o sea todo se duplica se duplica el daño por efecto de ruptura se duplica el daño con daño con el tiempo y se duplica también el daño que haga los efectos de daño con el tiempo por ejemplo sangrado fuego y todo eso se duplica más se pone más fuerte así que muy interesante muy 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 interesante pero los rastros ustedes van a ver que ahora el personaje todavía rompe más rompe más los rastros dicen lo siguiente el primero cuando el aliado que tenga una bendición rompe la debilidad de un enemigo el daño de la ruptura y el efecto de ruptura es decir congelado sangrado fuego todo eso se duplicarán o sea vamos a suponer el daño esto esto con Kafka está rotísimo chicos esto con Kafka está rotísimo o sea que si el daño con 5 de interperio por ejemplo interperie tú le pides el interperie el daño de viento a un enemigo que tenga 5 acumulaciones ya y explota y vamos a suponer que normalmente hace un daño de 30 mil con esto se duplica o sea hace 60 mil es una locura es una locura y si lo congelas solamente le quitas un turno con esto le quitarás dos turnos es una barbaridad o sea es una locura locura solamente el primer rastro este personaje con Kafka es buenísimo o con un personaje que vaya a efectos de ruptura o sea el personaje que abuse de efectos de ruptura que peguen varios golpes y también que abuse de los estados con el tiempo segundo aumenta la eficiencia del efecto de ruptura de Thrust Blazer o sea incrementa aún más este personaje va a full efecto de ruptura así que ustedes si tienen la pieza de artefactos de efecto de ruptura guárdalo por ahí porque esto le va a servir de maravilla al personaje y el tercero aumenta la eficiencia de efecto de debilidades del Thrust Blazer cuando el enemigo tiene la barra especial o sea que cuando el enemigo tiene la barra especial el efecto de ruptura a esa barra se incrementa recuerden la barra especial a que le pone los efectos de incrementar el daño de efecto de ruptura de incrementar el daño con los con los daños con el tiempo así que está interesante el personaje brutal como support brutal 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 déjenme aquí abajo en los comentarios que les pareció el Thrust Blazer imaginario de la armonía me parece increíble el personaje buenísimo sin más me despido soy Jackson se me cuidan chicos adiós un vero soy Jackson chico es chico y que sí se me cuidan es se me cuidan sin más se me cuidan me cuidan como siempre y sea